Cambiamos ahora el plano de la información. Hay un cadáver en avanzado estado de descomposición en la carretera Panamericana Sur en Pisco. Los detalles en la siguiente nota. El cuerpo fue encontrado por un reciclador de nombre Rufino Choquehuanca, quien pasaba por esa zona y se percató de que entre los carrizos se encontraba una persona, al parecer electrocutada. El reciclador comunicó su hallazgo al servicio de serenazgo del distrito de Villa Tupac Amaru, en Pisco, quienes dieron parte a la policía y pudieron así llevar el cuerpo a la morgue para las investigaciones correspondientes. Fuimos alertados por un vecino el hallazgo de este cadáver que se encuentra completamente calcinado. Entonces hemos proseguido ya a llamar al Ministerio Público, a la policía y a la jurisdicción y estamos a la espera, con la finalidad de que hagan el procedimiento respectivo a la investigación. El fiscal de turno, doctor José María Chacaltana, dio a conocer que este cuerpo se encuentra en estado de descomposición por los días que ha pasado a la intemperie.